Bueno, y la semana pasada una de las figuras de la política nacional reapareció en el escenario actual en el lanzamiento de su libro Duro de Matar. Se trata del expresidente del PS, Camilo Escalona, quien nos acompaña en CERN Chile para hablar un poco de este tema y otros, de la contingencia nacional. Se reí harto, ¿eh? ¿De qué se reí? Me río de la nota porque reapareció, dice. Eso me llamó la atención. ¿Sí? ¿O apareció? ¿O ninguna de las dos? Saludos primero a los televidentes, buenas noches a todos. No, no he estado tan alejado. Naturalmente que miro las cosas desde las tribunas. No estoy fuera del estadio, pero quienes llevan el balón y lo movilizan por el terreno de juego son otros. Las tribunas ahí con asiento bien. ¿Cómo o las tribunas tipo galería? A mí da igual. Puedo ir a la galería o las tribunas. Soy buen observador de todas maneras. Ah, ¿sí? Y eso refleja un poco el nombre de Duro de Mataro, ¿no? Sí, bueno, el libro se llama así porque refleja una historia larga. Yo ingresé a la juventud socialista a los 13 años, fui bastante precoz. A los 17, fui presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago y eso me situó en mi adolescencia, en un lugar de connotación por la polarización política que había en ese periodo, lo que resultó en que impensadamente a los 18 años ya estaba en el exilio. Así que tengo una trayectoria larga. A los 26 regresé clandestinamente a Chile. A los 29 estaba en la dirección del Partido Socialista, en la clandestinidad. De manera que he tenido responsabilidades durante mucho tiempo que no las busqué, debo decir. Porque a veces dicen, bueno, pero usted tanto tiempo que ha estado en tareas de responsabilidad. No las buscó, pero le gustó. No las busqué, eran bien difíciles de hacer. No era fácil organizar al Partido Socialista en la época de Pinochet. Y las afronté. Afronté circunstancias duras. Y de eso me enorgullezco. Pero nunca fui un trepador. Cuando asumí responsabilidades políticas fue la época de la clandestinidad cuando nadie las asumía. Había que tener pantalones para asumirlas. ¿Hay muchos trepadores ahora? Mire, yo siento que se han distorsionado muchos valores en la vida política. Y se piensa en la política como una especie de carrera que tiene solamente como propósito escalar posiciones personales. Se ha producido un cambio en los valores. Y mi libro tiene ese mensaje en el fondo. Cuando yo recuerdo a Carlos Lorca, secretario general de la Juventud Socialista, diputado, detenido, desaparecido, desde el año 75. No lo hago enseguecido por un espíritu revanchista. Lo hago por los valores que él representaba. Por los principios que él levantó. Por la coherencia que tuvo. Por su sentido humanista de la política. Se piensa que todo fue una reclina y que la democracia fue una especie de acuerdo oculto en algún sitio y por ahí, en algún lugar. No fue así. Fue un duro esfuerzo para conseguir la derrota política y moral de la dictadura. Su aislamiento internacional. Su derrota social también. Y todo eso significó finalmente un tipo de democracia con limitaciones históricas como la que vivimos. Pero que de todas maneras a nuestro país le ha dado paz. Le ha dado respeto a la dignidad de las personas. Le ha dado estabilidad. Y también le ha posibilitado crecer. Ahora tenemos que resolver la desigualdad que lógicamente se generó en estos años mucho más allá de lo que yo creo se pensó que se iba a generar en los años del crecimiento económico anterior. Eso creo, porque le hablo del reaparecer y se ríe, pero ya, estaba en la tribuna, estaba mirando. Eso sirve para reflexionar, para realizar los esquemas de juego. ¿Le gusta este esquema político actual que se está generando incluso dentro de la nueva mayoría? Mirándolo desde esa perspectiva. Mire, no... No tengo una respuesta lineal. Yo creo que es importante que exista la nueva mayoría. Que haya un bloque que vaya desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Que garantice una mayoría capaz de gobernar. He insistido mucho durante los últimos años. Es que se robaste lo que ustedes mismos hicieron en el momento de la concertación. Que no se puede gobernar sin tener mayoría. Y eso hay que cuidarla. Y yo espero incluso que seamos capaces de proyectarla hacia un nuevo gobierno, porque las reformas se van a demorar en dar sus frutos. Eso se lo pregunto. ¿Se está cuidando eso? Pero por otro lado hay cosas que me desagradan también. El mundo no es perfecto. Me inquieta que algunas personas piensen que se puede hacer todo de una vez. Que las tareas se pueden hacer sin discriminar prioridades. Que se pueden alcanzar los resultados de inmediato. Que todo se puede hacer al mismo tiempo. Y extienden la agenda a grados ilimitados cuando en democracia eso no es posible. Entonces, hay aspectos naturalmente y aspectos de la situación nacional que me son muy alentadores. Que salga adelante una reforma tributaria que permita recaudar más. Que además cuente con el apoyo del conjunto del arco político representado en el Congreso Nacional. Me parece todavía más meritorio. Y que se esté empeñado el país en la reforma educacional. Pero naturalmente que hay fenómenos también que no son alentadores. ¿Pero usted se ha sentido solo en algún minuto en este último tiempo? No, nunca me he sentido solo. No, nunca. He tenido siempre la compañía de mi señora en primer lugar. De mi familia. Y de compañeros muy cercanos. Extrañables, amigos. Y de muchas personas. Fíjese que me llegan enorme cantidad de mensajes. Voy a comprar al supermercado. Me saludan. Me respaldan. La gente valora que yo haya decidido quedarme en Chile. Que cuando se me ofreció una embajada no lo haya aceptado. Que haya preferido estar en la tribuna, pero aquí, en la pastia. ¿En la embajada no es como que lo consola? Y que, no, yo ya viví ocho años fuera de Chile. Para otras personas lo pueden ver de distinta manera. Cada cual lo mira con sus propios ojos. No me parece nada criticable que alguien acepte una embajada. De pastia lo digo. Además es una tarea necesaria para Chile. Pero en mi caso personal, a mí me costó mucho volver a Chile. Lo que pasa es que mucho... Y no pienso irme de nuevo. Lo que pasa es que mucho se habló en su minuto. Y debo decirle que la gente valora mis opiniones, mi manera de abordar la coyuntura, la contingencia. Lo que pasa es que, se lo pregunto porque, en su minuto, mucho se habló, por ejemplo, de lo que había ocurrido en el nuevo gobierno de Michel Bachelet, de que por qué usted no estaba en primera línea. De que había personas que a lo mejor usted no lo querían en esta primera línea. ¿Hay algo de cierto en eso o no? Mire, yo nunca he sido un político de unanimidad. Prefiero las convicciones. Defiendo mis puntos de vista. Yo no soy como la canción de los prisioneros de que nunca queda mal con nadie. Prefiero defender mis puntos de vista. Y puede ser que, claro, eso, en diferentes circunstancias y momentos, me genere impugnaciones odiosas de diferentes interlocutores. Pero yo entiendo que, en lo que se refiere a la formación del gabinete, la Presidenta de la República tomó la decisión de optar por personas nuevas. Y es una decisión enteramente ajustada a sus atribuciones constitucionales. ¿Rodrigo Peñilillo lo siente tan cercano como cuando usted lo conoció desde pequeño en Concepción? Cuando él llegó a 27 años a gobernador de Arauco y yo era diputado. ¿Y ese cuento usted le apoyó? Sí, le enchequé todo mi apoyo, lo que correspondía. Entonces había gente que no lo quería respaldar porque era muy joven. Y yo hice todo lo posible porque le fuera bien. Yo no lo conocía, pero estimé que era mi obligación hacerlo porque hay que tener un mínimo de generosidad en la acción política. Lo mandó en el 2004, de hecho, para que apoyara a Michel Bachelet en su minuto. Y me pareció que siendo un joven dirigente del PPD podía él acompañar a la entonces candidata. Y además yo lo conocí en un buen rol de gobernador. Ahora la situación no puede ser igual. Es imposible. Ahora es el Ministro del Interior. Y yo lo trato como tal. Porque yo no creo que la formalidad extiende más. Él tiene un rol y hay que tratarlo en ese rol. Pero desde el punto de vista más humano. Mire, yo no tengo la familiaridad como para abordarlo en ese ámbito. Siempre hemos sido conocidos en el ámbito público y por lo tanto el ámbito en que... ¿Vos fueron cercanos en algún minuto? Yo fui muy cercano apoyándolo, sí. ¿Por eso se lo pregunto? Nunca pedí ninguna retribución. Yo le entregué mi apoyo incondicional para que... Pero yo creo que no hubiese una retribución. No. No. No es mi manera de ver la política. Precisamente por eso escribo. Por eso es mi libro duro de matar. Porque la política hay que mirarla de otro ángulo. No desde la satisfacción de apetitos personales. Yo estoy contento por haberlo respaldado a él incondicionalmente. Como gobernador de Arauco. Y espero que le vaya bien como ministro del interior. Pero lo trato en cuanto tal. No voy a tener la descortesía o la patudez de ponerme en un rol que no entienda la responsabilidad que él tiene ahora. ¿Y a la presidenta? ¿Siente un respaldo detrás de él? Mire, yo como dirigente político tengo que ubicarme en lo que soy. Y mis opiniones políticas, como es presidente del Partido Socialista, como es presidente del Senado, como una persona de una larga trayectoria, tienen que entregarse en los mecanismos y canales existentes, que son los del gabinete. Yo no represento al Partido Socialista, no estoy en la mesa, ni tengo ninguna responsabilidad en su arquitectura orgánica. De manera que no me corresponde interlocutar con la presidenta. Ahora, todo esto que está pasando, que le ha pasado, que ha sentido, que ha vivido, lo está incentivando como para retomar esta política de primera línea. Quizás ser parte de una lista o apoyar una lista dentro del Partido Socialista. Porque el diputado Fidel Espinosa no está muy contento, parece, con esa idea. Mire, a mí lo que me preocupa no es mi situación personal. Yo puedo influir igual. Perdónenme la falsa modesta. He hecho una revisión, por ejemplo, de mi opinión sobre el tema de la reforma educacional. Y lo que dijo el ministro Álvaro Elizalde al término de la reunión de Cerro Castillo el martes de esta semana, que termina, coincide totalmente con las opiniones que yo he venido entregando. De que había que abordar el tema de la educación pública, el tema de la carrera docente, del profesorado. Bueno, el tema de la reforma tributaria también me esforcé porque se abrieron un diálogo. ¿Y si es un aporte? Entonces, yo creo que influyo con mi opinión sobre la base de una trayectoria coherente que he tenido a lo largo del tiempo. Las odiosidades de las personas hacia mí me tienen sin cuidado. Es que si usted es una persona que influye, es una persona importante para el proceso político del país, la nueva mayoría, ¿por qué tiene tanto rechazo dentro del mismo Partido Socialista? Que uno dice, bueno, una figura como usted, podríamos incorporarla y potenciar más el partido. Pero yo creo que lo que importa son las elecciones, no las opiniones de la gente por separado. ¿Y usted está dispuesto a tener, por ejemplo, como candidato si se lo pidieron? Lo que me llama la atención es que la odiosidad haga que algunas personas pierdan de vista lo elemental de los principios democráticos. Uno no puede pretender resolver una diferencia de criterio, de opinión, o una crítica a una persona prohibiendo las elecciones. Se da cuenta que eso... De los estatutos, ¿no? Porque se discute en el próximo... Es verdad que se discute en el próximo sábado 9 de los estatutos. Parece que hay elecciones o no en el próximo año. O sea, el partido acordó hacer elecciones a la fecha de marzo-abril del año entrante. Ese es el acuerdo. Hay personas que se inquietan, dicen, mira, Escalona puede ser candidato y tal vez puede ganar. Y entonces encuentran como solución que no hayan elecciones. Se da cuenta que esas son las malas prácticas políticas que le causan tanto dano a la credibilidad democrática. Así que, por eso le digo, mire, a mí me interesa... ¿Y eso viene de su partido y eso no le molesta? Me interesan los problemas de fondo. Y los problemas de fondo son cómo nosotros logramos llevar adelante las reformas, las que están comprometidas en el programa, cómo las viabilizamos, cómo mantenemos una mayoría que nos permita gobernar para hacer los cambios, pero fortalecer la estabilidad democrática. Hay que hacer las reformas, pero también el país tiene que crecer para que no se aumente el desempleo, para contar con los recursos fiscales necesarios para enfrentar las tareas que hemos comprometido. Y que la gente no entienda eso, yo creo que es más bien de ese problema de quienes no lo entienden, no es un problema mío. Pero, insisto, ¿a usted le gustaría volver a estar al mando del partido? ¿Le gustaría? Más allá de lo de hecho. Yo en su momento lo voy a resolver. No veo razón de tanto encono, fíjese. No me lo explico. Aún así, de todas maneras, yo nunca me he dejado someter a presiones de ninguna naturaleza. ¿Lo han presionado? De manera que, con toda tranquilidad y serenidad, en el momento en que el partido convoque a las elecciones, voy a resolver. ¿Pues lo han presionado? No, estos ataques odiosos, ¿qué significan? Intentos de intimidar. ¿Cómo va el Partido Socialista hoy en día? Mire, el partido tiene una enorme responsabilidad. Yo creo que se valora poco, que la alianza que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, resulta una base que hoy no tiene un reemplazo, para sostener el gobierno que elegimos en diciembre pasado. De manera que el Partido Socialista tiene que abocarse no solo a mantener este entendimiento, sino que a que se proyecte en un nuevo gobierno, para que las reformas se puedan consolidar. Sobre todo la reforma educacional. Ninguno de estos temas se hacen de un año para otro. Son procesos largos. Y los frutos se ven bastante después en el tiempo. Parece que usted tiene una visión a largo plazo que de hecho ha sido destacada por muchos, pero no compartida por todos. Al parecer hay algunos que no tienen mucha visión a largo plazo dentro de la misma nueva mayoría, ¿o no? Mire, la gente hoy depende mucho de lo mediático. Y claro, para que haya impacto mediático, hay que tener capacidad de golpear en lo contingente. Y eso, naturalmente, que consume la política en lo accidental, en lo inmediato, en el corto plazo. Pero bueno, así es la sociedad en que vivimos. Hay que buscar, de todas maneras, que los partidos tengan la capacidad de mirar adelante. Y esa forma de ver la política más corto plazista o a raíz de tener que impactar en los medios, ¿es una mirada, por ejemplo, que ha tenido el Partido Socialista al mando de Andrade? Mire, yo creo que el partido tuvo momentos muy complejos para el desarrollo de su política en los años anteriores. Recordará usted, en el 2011, 2012, que todo el mundo quería tirar la casa por la ventana, como se dice, es decir, prácticamente nadie se soportaba. Fue muy difícil mantener la unidad. Fue muy difícil asegurar una mayoría para gobernar. De forma que el Partido Socialista en eso hizo su tarea, entregó su aporte. Y no veo ninguna razón para que los socialistas, con todo lo que han hecho en los últimos 30, 40 años, por la democracia en nuestro país, se sientan acomplejados. O anden con la gente baja. Yo siento que los socialistas hemos hecho una gran contribución a la reconstrucción democrática en Chile. Tenemos todas las razones para andar con la frente en alto. Pero a nivel de cúpula partidaria, ¿se está sabiendo hacer eso ahora? Mire, las reformas necesariamente tienen que vivir procesos de ajuste, como está ocurriendo. Como lo anunció el ministro Elizalde este martes. Como pasó con la reforma tributaria y el acuerdo que hubo que tomar. Quien llegó a pensar en algún momento que los textos iniciales de los proyectos de ley eran cuestiones intangibles, inmodificables, ¿no? Estaban saltándose la naturaleza del proceso político. Estamos viviendo en una sociedad democrática. Todos esos proyectos iban a necesariamente sufrir cambios. Así que el Partido Socialista vive con intensidad todos esos cambios. Lo que pasa es que algunas personas no lo saben comprender. Y se equivocan al llevar al ámbito de las odiosidades personales lo que es la diversidad del pensamiento socialista y de los humanistas de las diferentes fuerzas que constituimos en la nueva mayoría. En su libro está Eduardo Frey, José Miguel Insulza, Jimena Rincón, Jorge Pizarro, Sergio Vitar, José Antonio Viragayo. Algunos de los que estuvieron ahí presentes. La presidenta de la Juventud Socialista. También. Sí, muy orgulloso de que haya estado porque el libro tiene como principal interlocutor a los jóvenes. Ahora, había una serie de personalidades. Sin embargo, detrás de eso, no sé a las cuantas horas después, sale una declaración que, como usted ahí estaba sonando como futuro candidato, parte de una de las listas para el Partido Socialista, se dijo que si salía Escalona en el Partido Socialista y Gutiérrez Martínez en la democracia cristiana no se avanzaba con la reforma. Lo dijeron ahí Fiel Espíritu, si no me equivoco. Insisto en lo mismo. ¿Por qué hay visiones tan distintas? Porque pueden haberlas, pero en este caso en particular, tan odiosas, como usted dice, entre algunos personeros. Mire, que usted insiste en ponerme en una situación que yo no le pude responder. O sea, usted me pide demasiado. ¿Cómo yo puedo responderle por la odiosidad a esas personas? Eso resulta imposible para él. Pero dentro de este proceso político que se ha vivido durante los últimos años, ¿hay algo que pueda explicar todo esto o no? Mire, yo trabajé para un triunfo que perdura hasta hoy, que fue la primera candidatura de Bachelet y el éxito de su gobierno, durante cuatro años. Diariamente, infatigablemente. Trabajé porque se mantuviera la unidad de la concertación primero y de la nueva mayoría después. Trabajé por el éxito electoral y estoy trabajando por el éxito de sus reformas. Los ataques gratuitos no me incumbe responderlos. No son de mi responsabilidad, en primer lugar. Y sería enteramente imposible para mí entrar en los intrincados laberintos mentales de esas personas. Ayer estuvimos aquí conversando con Miguel Oterva, de Renovación Nacional. Increíblemente, hacia el final de la entrevista, dijo yo con Camilo Escalona me podría sentar a conversar. Llego a esta instrucción, increíblemente, justamente por lo mismo. Porque al parecer habría dos generaciones de políticos en la política actual. Y que esta nueva generación de políticos, al parecer, estarían llevando a todo esto cortoplacista. ¿Usted cree que las reformas que se están discutiendo en el Parlamento, lideradas desde el punto de vista público, a través de los medios de comunicación, por muchos de estos políticos, quizás más cortoplacistas, ¿Usted cree que corren peligro si se siguen manejando así? Mire, yo creo que las reformas no se pueden manejar de acuerdo con los estados de ánimo que cambian necesariamente. A uno en una votación le puede ir bien, en una votación le puede ir mal. Y uno tiene que saber sostener una oposición y actuar con coherencia independientemente de las circunstancias cotidianas. Afortunadamente, eso es el esfuerzo que se refleja, se realizó en el conclave de Cerro Castillo y que dio a conocer el ministro Elizalde, como le digo. Que es un ajuste con el propósito de poder hacer el balance del estado en que se encuentra la reforma y tomar las decisiones políticas que permitan abrir el espacio. Yo a esa reflexión he participado activamente, aun cuando no esté en la mesa ni esté en el Parlamento. Pero con las opiniones que he entregado permanentemente, sí he hecho una contribución, mucho mayor, de quienes me descalifican. Reforma educacional, ¿qué agregaría usted? ¿Con qué conversaría más? El fortalecimiento de la educación pública yo creo que es lo esencial. Yo sé que el tema de un acuerdo con el profesorado para elevar sus remuneraciones y al mismo tiempo resolverse los temas de elevar la calidad es una interlocución compleja y difícil. El profesorado necesita una redignificación, pero al mismo tiempo tiene que elevar su contribución. Yo creo que no hay tiempo que perder para abrir ese diálogo entre la autoridad y el magisterio. ¿Se ha quedado todo mucho en la discusión de la gratuidad y no sobre la calidad este último tiempo? ¿Por lo menos públicamente? Yo creo que se traslada lo que es un tema esencialmente de la educación superior, que es el tema de las utilidades desproporcionadas de los controladores de las universidades privadas al ámbito de la educación básica y media. Y son dos realidades completamente diferentes. Por eso creo que el ajuste en el sentido de poder situar el énfasis en el fortalecimiento de la educación pública como lo principal y luego resolver los problemas de la educación particular subvencionada, se vinculan de alguna manera con este diagnóstico, que traslada mecánicamente, creo yo, el chorro de recursos fiscales que pasan al sector privado en la educación superior a una realidad que es diferente en la educación básica y media. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que haber un ajuste desde el punto de vista de las prioridades de la actividad del gobierno. Y por último, ¿no le llama la atención que se hable, cuando se discute sobre educación, es que la derecha dice, es que la izquierda dice, cuando la educación debiese ser un proyecto a largo plazo del Estado? Bueno, yo lamento que eso lo perdimos en Chile. Porque hace 100 años, cuando se legisló en nuestro país por la educación primaria obligatoria, y se transformó la educación pública en el eje del sistema educacional del país, no había diferencia. La izquierda, el centro y la derecha tenían una misma opinión. Desafortunadamente, el ultramercadismo de los años 80 quebró ese consenso. Pero en Chile durante muchas décadas hubo un acuerdo nacional respecto a que la educación pública, en el marco de un sistema mixto, era un instrumento esencial de la movilidad social. ¿Y usted es factible volver a eso? Mire, si me guío por el desafortunado, la desafortunada caricatura del senador Alamán, no. Porque yo creo que estos temas no deben tratarse de esa manera. Tendrían que tener una mayor altura de mira. Esto no es un tema para hacer chistes. Precisamente por lo delicado de la situación que se ha generado en el tema de la reforma educacional. Camilo Escalona, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, abuelo. Que estén muy bien. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos dentro de poco con más noticias acá en CNN Prime.